Amor, no desesperes Sigamos nuestro cariño Olvida todo el pasado Vivamos solo el presente No corras de despacito Sintiendo el amor bonito Espera, no precipites Tratemos poco a poquito No desesperes, tenme paciencia Si tú me quieres, si yo te quiero Si tú me extrañas, si yo te extraño Si nos queremos Solo el tiempo lo dirá Amor, no desesperes Mira, si tú me quieres Si yo te quiero Si tú me extrañas, si yo te extraño Si nos queremos El tiempo nos guida No corras de despacito Sintiendo el amor bonito Espera, no precipites Tratemos poco a poquito Tratemos poco a poquito No desesperes, tenme paciencia Si tú me extraño, si tú me extraño Si yo te quiero Si tú me extrañas, si yo te extraño Si nos queremos Solo el tiempo lo dirá ¿ SU would ser? ¿yan si tú me extrañas? Y si tú me extraña Esco Gracias por ver el video.